Para celebrar el 15º aniversario del Pentatlón, el día 10 de abril se realizaron diversas actividades recreativas, celebrando la trayectoria de esta institución en el municipio de Río Verde, informó el segundo comandante de Infantería, Pedro Pablo Rodríguez Rocha. Estamos celebrando el 15º aniversario del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, perteneciente a la 24ª zona San Luis Potosí. Con una serie de actividades recreativas y deportivas, debido a que la pandemia está cobrando la factura, es por ello que no podemos congregar al grueso, a lo masivo. Efectivamente, el día de hoy cumplimos 15 años de servicio en Río Verde. Esto se fundó el día 10 de marzo del 2007 aquí en Río Verde, en las antiguas instalaciones del sindicato de la sección 52. Ahí fue nuestro comienzo y hemos crecido, como todos los años, aquí en esta, ahora sí que bella ciudad, para llevar a cabo actividades deportivas, militares e ideológicas, que es en lo que se basa el Pentatlón. Rodríguez Rocha puntualizó que las diversas actividades se realizaron en coordinación con los padres de familia en el campo ferrocarrilero en Río Verde, ya que el trabajo en equipo entre los integrantes del Pentatlón y las familias son un trabajo fundamental para el desarrollo. El campo deportivo ferrocarrilero, en donde estamos llevando a cabo una serie de actividades deportivas y recreativas. El día de hoy congregamos a los padres de familia, que son parte fundamental y miembros muy importantes dentro de la institución del Pentatlón. Cristian Abram Luna Menchaca, tercer oficial de Infantería, detalló que esta institución se divide en personal activo y personal de reserva. El Pentatlón se divide en personal activo y reservas. El personal activo son aquellas personas que se presentan cada vez que se les requiere en los actos del servicio. Las reservas son las que se encuentran, como su nombre lo dice, en reserva de alguna otra situación que se les considere. En esto, el Pentatlón se divide en armas. La primera arma es Infantería, la segunda Caballería, y después viene el de Comunicaciones y Servicios, que es el del Servicio de Sanidad. Asimismo, tenemos cuerpos especiales, como el cuerpo de la Policía Militar, que se encarga de resguardar los bienes materiales del personal y de la institución. Asimismo, de todo esto, existen muchas actividades dentro del Pentatlón. El segundo oficial de Infantería, finalmente hizo una invitación a todos aquellos que gusten permanecer al Pentatlón, puesto que no cuentan con ningún límite de edad. Hacemos una invitación a todos aquellos que gusten formar parte y pertenecer en las vilas del Pentatlón. Edad, no tenemos edad, solamente que tenga la disponibilidad y la actitud positiva de servir a la patria. El Pentatlón es formador de carácter, formador de disciplina, formador de respeto, de esos principios básicos que caracterizan al ser humano. Para Noticieros KBLRB, Enrique Rodríguez.